¿Qué es lo que ha dicho en el que ha sido una actitud extraordinaria de un gran jefe de Estado como es Tabaré Vázquez? No hay que confundir su condición de paciente desde el punto de vista médico con su carácter de precisamente jefe del gobierno uruguayo y sus tareas al respecto. Precisamente en medio de la conmoción que ha causado este anuncio yo rescato dos aspectos muy positivos que es precisamente el haber asumido con la claridad, con la precisión con que asumió su comunicación con la sociedad y el de las ganas de seguir trabajando y luchando. Eso es lo que yo noté en Tabaré Vázquez, incluso en la conversación personal que tuve con él después del anuncio y me parece extraordinario. Y en cuanto al trabajo, seguimos con nuestras tareas, acompañados por él, el lunes va a estar en el Consejo de Ministros y el lunes seguiremos trabajando como siempre. Gracias. 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 Gracias.